Soy Jesús Martí, tengo 31 años y vengo de Baza, un pueblo de Granada. Realmente yo iba para futbolista, tenía esa pasión, pero un día de repente comiendo en casa vi un videoclip del Canto del Loco y dije, wow, yo quiero eso, algo se ha movido en mí. Aparte de dedicarme a la música, pues estoy terminando el grado de Educación Infantil y aparte de esto, pues sí que tengo un proyecto. Nace a raíz de que yo de pequeño sufro bullying en el colegio y eso me hizo plantearme que igual con mi profesión, que es de maestro y con la música, podía intentar llevar un mensaje positivo a los niños para que estas cosas dejen de suceder. Son unos talleres de igualdad de género que llevamos a los colegios. Yo soy un loco de los tatuajes y los piercings. El brazo izquierdo lo tengo guardado para la música, para tatuarme cosas de la música. Simplemente quiero disfrutar, relajarme y que la música fluya por todas partes. ¡Gracias por ver el video!